El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? El domingo 13 de octubre, en lo que alguna vez fue cuarto poder, se publicaron los resultados de un estudio realizado por la encuestadora Ipsos para América TV sobre la aprobación del presidente Pedro Castillo, la presidenta del Congreso María del Carmen Alba y lo que piensa la gente sobre ir a nuevas elecciones. En resumen, el estudio arroja que solo un 25% aprueba Castillo y un 69% lo desaprueba, que solo un 21% aprueba María del Carmen Alba y un 62% la desaprueba y que si Castillo y Dina Boluarte renuncian o son vacados de sus cargos, el 19% piensa que el Congreso debería quedarse y el 74% considera que se deben ir todos y convocar a nuevas elecciones. ¿Cómo es posible que el gobierno y el Congreso tengan una desaprobación tan alta en solo 7 meses? Para responder esta pregunta no hay que ir muy lejos, ya que en las últimas 48 horas nada más, el gobierno y el Congreso se han encargado de recordarnos por qué casi nadie los quiere. En el video de hoy vamos a revisar 5 cosas que han pasado en las últimas 48 horas. El reportaje de Latina sobre la repartija de puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes, las numerosas y sospechosas reuniones del ministro Juan Silva con 10 de las 11 bancadas del Congreso, la conferencia de prensa del premier Aníbal Torres, el respaldo del presidente Pedro Castillo al ministro de Salud y el blindaje de la Comisión de Ética al congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. ¿Qué nos dicen todas estas noticias y qué tienen que ver con la altísima desaprobación de los principales poderes del Estado? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba y sígueme en TikTok. Si quieres ver este y otros videos exclusivos en TikTok, puedes seguirme en arroba diario de Curwen. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a revisar qué ha pasado con el gobierno y luego con el Congreso. Ayer, lunes 14 de febrero, junto a todo su gabinete de ministros, el premier Aníbal Torres dio una conferencia de prensa de casi 40 minutos en la que solo se habló de un tema. La denuncia del semanario Hildebrand en sus 13 sobre la reunión secreta del Congreso en la que se habrían realizado coordinaciones para abacar al presidente Castillo. Una historia que ya te conté en este video que aparece en pantalla. En esta conferencia de prensa en la que no quiso hablar sobre las denuncias presentadas contra algunos de los ministros, ni respondió preguntas que no tuvieran que ver con el tema de la vacancia, el premier Aníbal Torres hizo un listado de todos los intentos de vacancia y censuras de ministro que se han realizado en el Congreso. Dijo que, con el plan que estarían trabajando, el Congreso busca concertar todo el poder para sí mismo, pero que pasará por alto el tema de Mari Carmen Alba y se reunirá con todos los voceros de las bancadas para obtener el voto de confianza. En la tarde de ese mismo día, el premier le envió un oficio al Congreso solicitando que se agende lo más pronto posible el pedido del voto de confianza. Sin embargo, la mesa directiva le respondió con el comunicado larguísimo que estás viendo en pantalla, que en resumen rechaza todo lo que dijo el premier sobre ellos y defiende a la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Alba. En conclusión, la bronca entre ambos poderes continúa y tiene para rato. Antes de continuar, hay que hacer una pequeña pero importante precisión. Cuando un gabinete se conforma, tiene 30 días para ir al Congreso a pedir la confianza y lo normal es que se tomen los 30 días para reunirse con las bancadas y asegurar sus votos a favor. ¿Por qué razón entonces el gabinete Torres, que no tiene ni una semana en funciones, acelera el voto de confianza porque no quiere que el Congreso les niegue la confianza sin que ésta cuente como una denegación que, de suceder dos veces, permite que el gobierno pueda disolver el Congreso? ¿Qué quiere decir esto en español? Lo que pasa es que cuando un gabinete va al Congreso a pedir la confianza y ésta es denegada, la Constitución dice que esta negación de confianza se cuenta como una y si sucede dos veces, el presidente puede disolver el Congreso. Sin embargo, en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, han elaborado un proyecto para cambiar esta situación y que de ahora en adelante las negaciones de confianza a los gabinetes ya no se cuente para nada. En pocas palabras, el Congreso quiere tener el poder de negarle la confianza a los gabinetes cuantas veces quieran sin temor a que los disuelvan y el premier Aníbal Torres quiere ir a pedir la confianza antes de que este proyecto se apruebe en el Pleno. Además de la pelea del Congreso y el gobierno por la confianza, está el escándalo de la repartija de puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes. El domingo 13 de febrero, punto final, emitió un reportaje titulado El asesor en la sombra del Ministro de Transportes, que en sencillo nos cuenta tres cosas. Que en el Ministerio, a cargo de Juan Silva, se emitió una orden de compra para contratar al señor Juan Altamirano Sánchez como asistente administrativo, es decir, para que ordene documentos, pero en la práctica se presenta como la mano derecha del ministro, que el señor Altamirano lidera reuniones del Ministerio de Transportes en una sala que está literalmente al costado del despacho del ministro Silva, y que en una de estas reuniones grabadas en video ofreció puestos de trabajo a un grupo de militantes de Perú Libre en Ayacucho. Lo más alucinante de todo es que poco después de la emisión del reportaje, el Ministerio de Transportes publicó el comunicado que estás viendo en pantalla, que asegura que el señor Altamirano no es asesor, y que si lideró alguna reunión fue sin consentimiento del ministro. En pocas palabras, lo que el ministro Juan Silva está diciendo es que si este señor se metió a la sala que está al lado de su despacho, prendió la computadora, se metió en el Zoom y se reunió con colectivos de Perú Libre para ofrecerles puestos de trabajo, bueno, lo hizo sin que él sepa nada. En la conferencia de prensa que revisamos hace un momento, al premier Torres le preguntaron por este caso, y lo que dijo fue que no iba a responder ninguna pregunta que no estuviera relacionada al tema de la vacancia. Y si a todo esto le sumamos que ayer, lunes 14 de febrero, en un evento en San Juan de Miraflores, el mismísimo presidente Pedro Castillo defendió la permanencia del cuestionado ministro de salud Hernán Condori Machado porque, abro comillas, es un hombre que viene de la chacra y del último rincón del país que sabe dónde está la necesidad. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta. Ya podemos entender de dónde viene la enorme desaprobación de la gente. Así como el presidente Pedro Castillo y su gabinete se han encargado de recordarnos por qué casi nadie los quiere, el Congreso también ha hecho lo mismo. Para empezar, en la comisión de ética han blindado con los argumentos más alucinantes que puedas imaginar al congresista de renovación popular Jorge Montoya. La historia es la siguiente. Resulta que el 17 de octubre del año pasado, para conversar sobre el gabinete liderado por Mirta Vásquez, Canal N invitó al congresista Jorge Montoya. En esta entrevista, Montoya criticó a los ministros del Interior y de Educación. Sin embargo, sobre la entonces ministra de Cultura Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, el congresista de Rafael López Aliaga dijo que debía dejar el cargo por sus vínculos con el terrorismo. Ha tenido relación con Sendero Luminoso en esa época en La Cantuta. No tengo pruebas, tengo información que quedó. Está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas también. La denuncia que hizo Montoya era bastante grave. Sin embargo, cuando la entrevistadora le preguntó si tenía alguna prueba que sustente lo que había dicho, el congresista dijo que no, ninguna. Solo tenía sospechas. Lo que dijo era cierto, no. Era absolutamente falso y por esta razón, Gisela Ortiz dijo que lo iba a denunciar por difamación. Ayer, lunes 14 de febrero, casi cuatro meses después de lo ocurrido, la Comisión de Ética del Congreso, presidida por la acción populista Carol Paredes, emitió un informe sobre este caso que en resumen, escucha bien, asegura que Montoya no difamó a Gisela Ortiz cuando le dijo terrorista porque solo estaba dando su opinión política en una entrevista y no lo hizo con mala intención. Quienes votaron a favor de este informe fueron nueve congresistas. Carol Paredes, la presidenta de la Comisión de Ética que pertenece a la bancada de Acción Popular, Arturo Alegría, Jorge Morante y Carlos Lizarzaburo de Fuerza Popular, Luis Aragón, también de Acción Popular, Javier Padilla de Renovación Popular, Hitler Saavedra de Somos Perú y, escucha bien, Flavio Cruz y Valdemar Serrón de Perú Libre. En pocas palabras, de ahora en adelante, todos los congresistas pueden difamar a quien quiera por los delitos que se les ocurra, siempre y cuando digan que están dando opiniones políticas. Finalmente está el tema de las sospechosas y numerosas reuniones del Congreso con el ministro de Transportes Juan Silva. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que el ministro estaba promoviendo normas a favor de los transportistas informales que quería tomar el control de la SUTRAN y la ATU y que, por alguna extraña razón, ningún congresista quería interpelarlo o censurarlo? Bueno, el domingo 13 de febrero, después de la emisión del reportaje que revisamos hace un momento, Punto Final reveló que desde el 1 de agosto del año pasado hasta el 7 de febrero de este año, es decir, durante toda su gestión en el Ministerio de Transportes, Juan Silva se ha reunido 122 veces con 62 congresistas que pertenecen a 10 de las 11 bancadas que conforman el Congreso. Pero además de eso, las bancadas que más se han reunido con él son las de Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que si las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular entregaron la confianza a los gabinetes que este ministro conformaba y rechazaron las iniciativas para interpelar a Juan Silva, puede que los motivos se encuentren en los temas que trataron en todas estas reuniones. En conclusión, si el gobierno de Pedro Castillo se gana su enorme desaprobación a pulso, allí está el Congreso para hacer exactamente lo mismo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos pero todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que debes hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.